¡Muy buenas! Soy Alejandro Martínez Notte y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En el día de hoy tenemos una nueva reseña y unboxing acompañados de la marca Apexel. Si no recuerdan, tenemos un vídeo en el canal de YouTube de hace un tiempo. Se los dejo aquí en este vértice superior de unos binoculares para salir a ver aves o simplemente aquello que no pueden ver y que a la distancia necesitan traerlo a su vista. En el día de hoy tenemos un monocular para poner arriba del trípode y cumplir esa misma función, pero para un solo ojo. La bondad de este monocular y de la gente de Apexel es que me dieron este soporte para móvil. De manera que vamos a poder grabar en el móvil todo aquello que vamos a poder observar con este monóculo. Así que en el día de hoy vamos a grabar primero el unboxing y después lo vamos a ir a probar al campo. Vamos a empezar a abrir la caja de este monocular modelo APL 12x50ED, el monocular de la marca Apexel. Como siempre, un muy bonito bolso, un manual de instrucciones, el paño para poder limpiarlo y nada más en esta caja. Como siempre, les recomiendo que se pasen por la lista de gadgets que voy reseñando. La tienen en este vértice superior. El manual de instrucciones, así que lo tenemos en chino y en inglés. Después tenemos esto para sujetar en la mano. Bueno, aquí vamos a sacar el monocular de su bolsito para poder verlo. Tiene, como en otros casos, los tapones. Esto lo vamos a ver directamente en el campo para evaluar su uso. Pero bueno, se lo voy a mostrar aquí un poco en detalle. Y lo vamos a montar dentro de un rato para que puedan ver cómo funciona. Pero no quiero hacerlo ahora porque no quiero perder tiempo en este unboxing. Vamos directamente a ver qué nos trae esta cajita. La cajita pequeña, que es el adaptador para teléfono, que es muy particular, porque realmente he visto que es muy interesante su uso. Ya saben que todos los gadgets que reseño los pueden pasar a ver y comprar en mi perfil de Amazon. Obviamente con eso me ayudan a seguir reseñando cada uno de estos productos que busco y encuentro para todos ustedes. Así que se dan una vuelta y son enlaces patrocinados. Así que me viene muy bien para poder seguir creando contenido en este canal de YouTube. Porque generalmente estos adaptadores no se adaptan muy bien al equipo. Ah, tiene un pequeño control remoto. Esta es la caja. Ya sacamos todo lo que tiene dentro. Tenemos un manual. Bastante completo de instrucciones. Está en inglés y en chino. Francés. Está en la parte en español. Qué bien. Japonés. Y alemán. O sea que bueno, este lo tenemos en español afortunadamente. Y vamos a sacar de la bolsita. Y bueno, en campo nuevamente vamos a probar todo esto. Porque hay que probarlo. A ver cómo funciona. Al parecer. Esto nos va a permitir acomodar perfectamente el móvil a este monocular. Así que bueno, vamos a probarlo al campo. Y les cuento a ver qué tal esta reseña. Me vine aquí a la Marjal para mostrarle con todos estos pájaros que hay. Cómo funciona ese monocular. Bueno, vamos a montar. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué tal. Porque esto es la primera vez que lo hago. Y espero hacerlo bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es meter esto en nuestro monocular. Me parece que queda perfecto. Mi teléfono es bastante grande. Es espectacular lo que estamos consiguiendo. Impresionante. 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 Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en el próximo con una nueva reseña y será hasta entonces. ¡Gracias! Gracias. Gracias.